Ya nacimos mujeriego, nos vale madre la vida, nos encanta mucho el dedo Vivimos en la cantina, tomando tequila y whisky y cerveza sin medida Mucha gente nos critica por borrachos y viajeros, me discutan mis compitas, por si me porto grosero Así disfruto mi vida en una cita cocinero Las mujeres me apasionan, mi licorio es de olvidar, así vivo muy contento, solo pienso en disfrutar Estoy feliz con mis dos vicios, ninguno quiero dejar Y un saludo a la gente remangada, y aquí al cienazo con los lobos, con los lobos de la sierra Si me pedo mi dinero, a nadie le pido nada, su enamorada es conmigo Si es soltero o si es casada, mientras no vea su marido, llegará en la madrugada Yo no quiero este vicio, pero es que a mi se me da, no se agüisten mis compitas, tenemos que disfrutar No es que sea fresco, es mi voz, solo dije la verdad Las mujeres me apasionan, mi licorio es de olvidar, así vivo muy contento, solo pienso en disfrutar Soy feliz con mis dos vicios, ninguno quiero dejar Las mujeres me apasionan, mi licorio es de olvidar, así vivo muy contento, solo pienso en disfrutar Soy feliz con mis dos vicios, ninguno quiero dejar